Yo tengo primero. Mira tu brillo todo, y nos va a dar tu propiedad, eh. Resulta que aquí no nos pasa un can, así que no nos vayamos a marcar ningun dos dos, eh. Vale, entendido, así que venga, va a ir dito para. ¡Eh, todo, todo! ¡Eh, todo! ¡Eh, todo! ¡Eh, todo! ¡Eh, todo! ¡Eh, todo! Tranquilinho, eh. Me estoy enseñando, porque siento eh, eh. Tengo la carácter. ¡Eh, أي, todo! ¡Eh, todo! ¡Eh, todo! ¡Eh, todo! ¡Eh, todo! ¡Ole! ¡Eh, todo! ¡용按et Nirván! Y ahora, a petición no respetable, un parche que me piso internacionalmente famoso, las chicoelinas. Chicolina, chicolina, chicolina. Las dos que marean, las porque quedan polla, ahí quemanazón. ¡Qué vas, Tauro! ¡Quiento! ¡Quiento, Tauro! ¡No, no, no, no me mordas! ¡No me mordas, Tauro! ¡Solta, solta! ¡Mira, vale por seriore! No vale por dar un pataolotón a mis canillas, ¿eh? No te pago. Venga, ahora os tiro para tu rato. ¡Eh, Toro, epa! ¡Eh, Torino! ¡Eh! ¡Eh, Toro! ¡Eh, Toro! ¡Eh! ¡Onde í vas Toro! ¡Eh! ¡ге Morta! ¡Gracias! ¡Gracias!